Eclidus doikion, biblion proton, protasis protei, epithes doteces euteias peperasmenes trigonon isopleron sustesastai. Esto es doteza euteia peperasmenes e alfa-beta. Dei de epithes e alfa-beta euteias trigonon isopleron sustesastai. Gentroi men toi alfa, ias temati de toi alfa-beta, kuklos kekrapto ho beta-gamma-delta. Kai parin gentroi men toi alfa-beta, ias temati de toi alfa-beta-alfa, kuklos kekrapto ho alfa-gamma-i. Kai apotu gamma-semeiu, ka totemnu sin allelus hoi kukloi, epithalpa-beta-semeia, epithectoosan euteiai, hai gamma-alpa, gamma-beta. Kai epithos alfa-semeion, gentron esti tu gamma-delta-beta-kuklu, ise estin e-alpa-gamma-ei alfa-beta. Parin epitho beta-semeion, gentron esti tu gamma-alpa-i-kuklu, ise estin e-beta-gamma-ei-beta-alpa. Vedectetet e hey gamma-alpa, tei alfa-beta-isee. Se catelya oon gamma-alpa, gamma-beta, tei alfa-beta-estin, isee. Tai toi auto-i, ise, kai arleloes, estin e-sa. Kai hey gamma-alpa arat tei gamma-beta-estin, isee. Hay tres ahora, hay gamma-alpa, alpa-beta, beta-gamma, isai arrelois isin, y soperon ahora es di do alpa-beta-gamma trigonon. Kai sinestatai, epites do teces el teias eplazmenes des alpa-beta. Epites do teces ahora el teias eplazmenes trigonon isopelon sinestatai. Opele a te voy a esai.